Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en el vídeo de hoy con el buscador online gratis para ganar dinero en internet para páginas válidas en Guatemala, es decir, negocios en los que podéis registraros y obtener ingresos gratis sin límites y sin ningún tipo de restricción, lo que significa que son páginas válidas totalmente funcionales en Guatemala. Vamos a hacer un repaso de todo tipo de negocios donde vais a poder ver una gran variedad de páginas donde vais a encontrar de todo tipo para ver anuncios, faucets, criptomonedas, tenéis encuestas, es decir, una gran variedad de negocios que os van a ayudar a sumar dinero desde vuestras casas. Vamos a comenzar con la primera sección que es las PTCs, donde tenemos varios negocios en los que podemos trabajar. Neobusex es una de las máximas exponentes, muchísimos, muchísimas, más de 10 años en línea, un negocio en el que podemos confiar plenamente. Tenemos páginas como GTP Planet, Criber, PTC Sare, Golden Clicks, Optimal Books... De aquí, bueno, de las que más puedo destacar, por ejemplo, el Golden Clicks, que trabajándolas diariamente se pueden obtener unos muy buenos beneficios. Uniclick lo mismo y sin desmenecer al resto de páginas PTC. Veis anuncios, ganáis dinero. Recomendación, obtener referidos. Es más sencillo de lo que os pensáis. Si queréis ganar referidos, pues tenéis que hacer contenido como este, publicar en foros, hacer todo tipo de publicaciones en redes sociales y así, poco a poco, pues eso, ir haciéndoles un hueco y veréis que no es tan difícil y tan complicado como os lo pensáis. A continuación vamos con las faucets y criptomonedas. Tenemos aquí una selección muy grande de faucets. No son todas evidentemente las que existen, pero hay muchísima oferta de faucets, donde podemos ganar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba, Tron. Tenemos aquí una gran variedad de faucets, donde tienen un enorme catálogo de criptomonedas disponibles para retirar. Aquí, pues tenemos una de las más destacadas es FreeBitcoin, que a lo mismo que Nebooks lleva muchísimos años en línea, desde entonces sin dar ningún tipo de problema. Destacaría las que más destacaría, por ejemplo, sería la de la faucet de Shiba Inu, que aunque al ser faucet, no suelen pagar grandes cantidades, pero si vosotros la trabajáis diariamente y lo mismo y con buenos referidos, vais a obtener unos buenos pagos de Shiba Inu, que lo que vais a obtener es una moneda que en el futuro va a dar muchísimas alegrías. Tenemos la que más destaco, yo, otra de las que más destaco, o dos de las siguientes que más destaco son Addoge y CoinTipri. Dos faucets muy buenas, grandísimas cantidades de tareas, las que podéis tener disponibles, en las que vais a trabajar y vais a obtener unos ingresos bastante interesantes. Sin quitarle mérito al resto de faucet, tenemos unos negocios que nos van a hacer ganar criptomonedas que en el futuro van a hacer que se multiplique nuestro dinero. Y como veis, esta información de esas páginas que estamos actualizando poco a poco, siempre que añadimos una nueva la vamos incorporando a este listado para tener toda la información actualizada hasta el último negocio que hemos incorporado. Las siguientes secciones de encuestas, sé que en Latinoamérica es muy complicado el tema de las encuestas porque o no hay mucha cantidad o sois expulsados con mucha facilidad. Si nos vamos aquí a mi blog llenatusbolosillos.com, tenemos en la sección de ayuda, recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas. Pincháis en esos dos artículos, información, guías, tutoriales, tips, consejos, basados en mi propia experiencia, donde incluso muestro resultados de pagos de este tipo de páginas, que vais a poder ver que es posible y es real ganar dinero con estas encuestas. Y aquí destacamos IsenseMobBlock y TGPanel, tres páginas que están válidas para Guatemala. Vamos a continuar con las páginas de rublos. Aquí tenemos cuatro páginas, tenemos TASER, FAS, SERBOOKS, ARGONCLICK y XTASER. Son cuatro páginas que ganamos. Rublo es una criptomoneda, perdona, es una moneda rusa que se consigue con muchísima facilidad. Son páginas que tienen un mínimo de pago muy bajo de un solo rublo y los retiros son instantáneos. Son dos ventajas que siempre destaco porque se diferencian mucho de otro tipo de negocios en los que tenemos más margen de tiempo para recibir dinero y mínimos de cobro mucho más elevados. Aquí se podrían considerar muchas de ellas que están a partir de un rublo ya podríamos retirar, con lo cual es bastante sencillo obtener estos pagos con la mayor rapidez. Seguimos con las aplicaciones móviles, donde podemos descargar estas aplicaciones que nos van a ayudar a conseguir dinero con diferentes tareas, encuestas, anuncios, descarga de aplicaciones, juegos, etc. Y son páginas que tienen también bastante variedad de tareas. Nos vamos con la sección de jugar. Jugar tenemos páginas como pueden ser apuestas como SplayFootBet o juegos, digamos, apuestas también como Scratch Mad Mía y Market Glory igual Tycoon, que son una especie como de un juego donde nosotros tenemos un mundo o un equipo de fútbol y evolucionamos, crecemos y todas las diferentes tareas que vamos haciendo nos hacen sumar puntos y dinero. Seguimos con las tareas. Al igual que las aplicaciones móviles tenemos el mismo formato, son Offer Worlds incluidas en estas páginas con infinidad de tareas de todo tipo. Y aquí una de las que más podría destacar es Timebacks, en la cual ya hemos recibido algún pago de esta plataforma y que recomendamos que echéis un vistazo a cada una de ellas. Cashback es hacer nosotros compras o nuestros amigos o referidos hacen compras a través de internet, a través de Verubi y obtenemos un porcentaje de lo que ellos hayan gastado en esa compra. Si nosotros conocemos o nosotros mismos hacemos compras por internet tenemos esta página como una de las imprescindibles. Vamos a obtener un recargo en nuestra cuenta de un porcentaje dependiendo del total que hayamos gastado y es importante saber que si podemos invitar a gente que nosotros realmente sabemos que hace esas compras vamos a obtener unos ingresos muy muy buenos porque son páginas que además tienen descuentos que pueden hacer más atractivo que la gente pinche y compre desde estas páginas. Los rotadores de tráfico son páginas que no principalmente nos sirven para ganar dinero aunque se puede ganar dinero pero nos ayudan a ganar referidos en páginas, seguidores en redes sociales, suscriptores y su función puedes ir más allá de ganar dinero y son bastante útiles. Es otra herramienta gratuita que podemos utilizar para obtener referidos de forma sencilla y sin coste. Las CPA, aquí tenéis tres CPA. Destacaría en este caso la plataforma de DAISYCON de las tres que tenemos aquí pero las tres funcionan bien. Tenemos páginas, perdón, tenemos campañas pagadas que por recomendar y registrarse en alguna página, por hacer alguna compra de un producto o de un servicio, vamos a obtener una comisión que suelen ser bastante altas en comparación con lo que se puede ganar con otro tipo de negocios que hemos repasado anteriormente. Y vamos y acabamos. Bueno, en este caso nos quedan los monederos y procesadores de pago. Aquí tenemos la conocida Paypal, Payoneer, Tango, Shapo, Uphold. Nos sirven para nosotros hacer o recibir pagos y para cobrar de los diferentes negocios que hemos repasado antes. Páginas, hay páginas que nos pagarán por Paypal, otras por Payoneer, Perfect Money, Shapo y estas páginas lo que hacen es guardarnos, recibir ese dinero en nuestra cuenta y desde aquí en algunas de ellas nos dan la posibilidad de pasarlo o traspasarlo a nuestra cuenta bancaria. Y destacar como he dicho Paypal, 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 para los rubros, por ejemplo, criptomonedas como CoinPayMets o FoutesPay para los micropagos. Y acá vamos, ahora sí, con Exchange. Son páginas que nosotros utilizamos para comprar criptomonedas, para hacer trading o simplemente para almacenar o guardar dinero. Aquí destacamos, la mayor de todas es Binance, una página que es bastante sencilla de trabajar, que siempre han ido actualizando y mejorando y es una de las más importantes que hay en el mundo actualmente. Y podéis repasar cualquiera de una de ellas para ver si que es interesante registraros, aunque son páginas que os recomiendo que os echéis un vistazo, pinchar en el banner de la página y buscar la información sobre este negocio. Bueno, desde aquí nos despedimos. Habéis visto que hay una enorme oferta de páginas para ganar dinero totalmente gratis desde casa viviendo en Guatemala. Ahí tenéis muchísimas posibilidades, opciones y son páginas que lo mejor de todo es que no tenéis que poner un solo céntimo de vuestro bolsillo. Recordad que tengo llenatusbolsillos.com, donde actualizamos con este tipo de información, guías, tutoriales, pruebas de pago, negocios que vamos incorporando. Este buscador que acabamos de repasar y suscribiros al canal de YouTube donde llena tus bolsillos, donde tenemos vídeos y tenemos información sobre los negocios para ganar y formas de ganar dinero en internet. Además, darle a la campana si quieres notificación para cuando actualicemos con un nuevo vídeo y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este. Adiós.